y esta sección que tanto me encanta, BD Victoria. Ante la problemática que han enfrentado las mujeres que venden productos en redes sociales, por supuesto, todos los hemos visto, las ya conocidas Nenis. Bueno, la empresaria de Puebla, América Valdez, ha creado la llamada Nenis App, porque es una plataforma en la cual las usuarias van a poder promover la venta de sus productos y entregar artículos de manera segura, que también era un punto muy importante, porque luego las Nenis eran, Nenis, te veo en tal lugar, ¿no? Pero, bueno, uno nunca sabe, ya ve cómo está el tema de la desconfianza y la inseguridad, pero la fuerza económica creada por las Nenis es sumamente aplaudible, tienen todo mi corazón. Tanto que si en un grupo de Nenis se ofrece el avión presidencial, mire, así se vende, lo que pasa es que no se lo dejaron ofrecer a las Nenis, pero bueno, de acuerdo con la creadora, el proyecto inició en marzo del año 2021, claro, para dar herramientas a las mujeres emprendedoras y potenciar sus negocios por medio de una red de apoyo entre mujeres. Eso me parece una extraordinaria idea, que las mujeres nos apoyemos a nosotras, a las mujeres, de verdad, nosotras debemos potencializarnos. Ahora, funciona así, las interesadas se registran en la aplicación y tienen contacto directo con otras emprendedoras a través de sus redes sociales y, bueno, van a formar parte también de un grupo muy privado de WhatsApp. Ahí van a recibir las publicaciones mensuales, además de masterclass de negocios y de marketing, cupones de descuentos para la comunidad y también para los clientes, llevando al siguiente nivel negocios que iniciaron en casa y que han visto crecer. Es un excelente recurso y el término Nenis viene, claro, de la palabra Nena, que hace alusión a cómo se denominan las vendedoras a las clientas. ¿Dónde te veo, mi Nenis? ¿Dónde te veo, Nena? Para las entregas de los productos. Y claro, Valdés también asegura que las mujeres emprendedoras también se pueden sumar en establecimientos que deben registrarse como puntos seguros para la entrega de sus productos y de los servicios. Las Nenis son lo máximo. De verdad, les mando un abrazo enorme. Si tú me estás viendo y eres una Nenis, bueno, ya sabes que esta aplicación viene a sumar a todo este negocio y son unas chingonas. Por supuesto, tienen la B de Victoria y si usted también tiene algún tema que les gustaría que estuviera aquí en la B de Victoria, nos puede escribir al mismo teléfono de WhatsApp y vamos, hay más información.